Bienvenidos a este vídeo sobre el modelo de cuatro dimensiones que es parte del itinerario para la certificación en ITIL Fundamentos. Mi nombre es Ramón Nones, consultor y formador en buenas prácticas de TI y soy el profesor de este itinerario de prepararos para la certificación de fundamentos de ITIL. Este curso tiene el requisito del curso anterior que son los principios guía de ITIL. En este curso vamos a describir el modelo de las cuatro dimensiones y detallar cada una de esas dimensiones las cuales son organización de personas, información y tecnología, socios y proveedores y los flujos de valor y proceso. Además se incluye en el curso la descripción de los factores externos que influyen sobre las dimensiones del modelo. El objetivo es describir las cuatro dimensiones de gestión de servicios que son los componentes que tienen que tomarse en consideración para una gestión de servicios efectiva y examinar la forma en que estos factores externos pueden influir y modificar estas cuatro dimensiones. Bien, hasta aquí este vídeo sobre la certificación en ITIL 4 Fundamentos. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo sobre ITIL, haz clic en el botón y acceder ahora mismo al curso en Open Webinars.